La profunda crisis económica que atraviesa el país se ha traducido en una economía estancada, con una deuda soberana acosada en los mercados internacionales y casi 5 millones de parados. Una encuesta realizada a nivel nacional revela que más del 40% de los españoles llega justo a fin de mes y un 21% confiesa haber tenido que contraer deudas para afrontar el día a día. Nosotros tenemos que estar yendo a Cáritas, entre que no hay trabajo, no hay dinero y no hay nada, pues está la cosita un poquito chucha. La mayoría de la conflictividad viene precisamente por el que no hay trabajo. Que esté parado lógicamente tendrá que reajustarse lo que pueda, y los que disfrutan de un sueldo, pues bueno, pues están mirando por él. La situación es muy difícil, como que algunas familias me imagino que estarán ya incluso viendo y haciendo muchas cuentas, Un buen indicador de la economía familiar es la cesta de la compra. La situación actual no permite hacer grandes gastos y muchas familias confiesan que viven al día, ajustando al máximo el presupuesto. Se mira, se mira mucho. Esa es la cosa muy mala. Yo tengo lo justito a la casa. Lo que vaya pase para comer, lo que voy comprando lo que pueda. Yo compro por día por día. No puedo hacer una compra de semana en semana. Ahora, un carro entero son ciento y pico euros. Y ya no se puede el gasto así. En plena campaña navideña, cuando los descuentos se anuncian mucho antes de la temporada oficial de rebajas, las esperanzas se ponen en un año por estrenar. Gracias. Gracias.